¿Cuál es tu nombre y de dónde eres? Soy Max Amora, soy de Costa Rica. ¿De Costa Rica? ¿De qué área de Costa Rica en específico? De L.S. Costa Rica, se podría decir, del Grupo de Amora, ciertamente. ¿Y la ciudad se llama? Ciudad Colón. Ciudad Colón. ¿Cuánto tiempo llevas pulseando? Llevo aproximadamente cuatro años. ¿Cuatro años? ¿Y esta es la primera vez que compites en un evento internacional? La segunda vez. ¿La segunda vez? ¿La primera vez fue el año pasado? No, la primera vez fue en 2019, en Panamericano. En el Panamericano, en el que fue en Costa Rica. ¿Y estás compitiendo en los 80 kilos? No, estoy compitiendo en más de 80 kilos. ¿En más de 80 kilos? Y a hoy me va a tocar competir en 100 kilos. ¿En seniors? Te pregunto, dentro del tiempo que llevas en el deporte, ¿cuál ha sido tu logro más grande? Yo creo que este, el de ayer. ¿El de ayer? Quedar campeón norteamericano. Campeón norteamericano en ambos brazos. Estos son muchachitos que están, yo digo muchachitos porque son jovencitos, aunque lleva cuatro años en el deporte. Es un nene. ¿Qué edad tú tienes? 18 años. Y lo que quiero es que los conozcan para que sepan que los latinoamericanos tenemos el talento y tenemos un talento joven que está creciendo. ¿Qué expectativas tienes para hoy? ¿Primer lugar? ¿Primer lugar? ¿Estás esperando ganar la categoría? Sí. ¿Tienes algún otro compatriota que está en la categoría contigo? Jeffrey. Oso. Y yo no tengo que estar. ¿Cuál tú crees que va a ser tu oponente más fuerte en el torneo? Jeffrey y el mexicano. El que le gana a Jeffrey, digamos. Ah, Mendoza. Esto es Mendoza. Me llamo Sergio Muñoz y soy de Costa Rica. ¿De qué ciudad es Costa Rica? De a la escuela de Grecia. ¿Y de qué club perteneces allá? ¿Con quién entrenas? Entrena con Manuel Vargas del grupo de Occidente. Ajá, el que nos estaba saludando en el live, si es verdad. Eres atleta para la olímpico, pero tú no has competido simplemente en lucha de brazos. Antes, antes eras powerlifter, ¿verdad? Antes era powerlifting, igual paralímpico. Paralímpico. ¿Y te desempeñas? ¿Tuviste un buen desempeño en ese deporte? Sí. ¿Sí? ¿Te haces campeón? ¿Alguna competencia internacional? Sí, fuimos al centroamericano, Nicaragua. Y que me halla de oro. Después fuimos a Colombia, a un Open que había allá, y me traje medalla de bronce. Y después en Perú, me había traído medalla de oro. ¿Y cuánto tiempo llevas pulseando? Como tres o cuatro años. ¿Cuatro años? ¿Cuál ha sido tu logro más alto hasta ahora mismo en el deporte? Panamericano pasado, que fue allá en Rosaleta. Ajá. Campeón en ambos brazos. Campeón en ambos brazos. Se está tratando de cultivar la cultura de tener atletas paraolímpicos. Y está creciendo. Y entiendo que el deporte que tenga la atleta paraolímpicos tiene bastante peso para ser considerado, para ser un deporte olímpico y participar en las olimpiadas. Sergio, gracias. Ayer te desempeñaste muy bien. ¿Quieres decir algo? No, no. Gracias a usted por la oportunidad y que siga creciendo el canal. Gracias, gracias.